Música Buenas, buenas señores y señoritas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien este día de juego random Y mucha gente me llora, mi plura, se hincame la persina ¿Qué? Aquí está mi hermano Drey Me va a estar enfadando Este va para acá, me jato Este va para acá Pero bueno, vamos a echarnos una partida a esta madre Yo sé cómo funciona el juego Yo sé cómo es, yo he visto que a youtuber chingón Es lo único que te encuentras en YouTube esta madre Muy mainstream, muy hipster Lo que pasa es que yo sé cómo funciona Que la mascarita y mamadas Pero realmente nunca lo he jugado Intenté jugarlo ahorita Y salió mal una cosa que no les voy a decir Que salió mal, pero Nada relevante Es que vamos a jugar Ehm Que sabe a mota la pinche agua Dale new game, mijo Ocupamos un clonconejillo de indias A la mierda, no chingues ¿Qué? Ah, toma la gueta Niño, güey, ¿es en serio? Soy un guardia Cállate, baboso Bueno, vamos a ver qué encontramos Algo interesante de ver qué hacer ¿De aquí qué? Oh, mira, ahí están estos güeyes Ahí está, no hay nada Mira qué bonitos Hola, guapos Aquí está el mangle Ay, que le sales por el pan Que le sales por el pan, mejeto Y aquí está Pac-Man En forma de pizza Aquí no hay nada Aquí no hay nada Flash, stop, oscuchos Pujoso Le puedo dar click a esta madre Aquí no pasa nada A ver Aquí Están todos, mira Muy agujero ¡Eeeh! Party heart Ya, hombre Aquí no pasa nada, güey Va a estar muy aburrido Es el día uno Y no hay nadie tan noob Para morir en el día uno Que yo sepa Hola, guapo Y la caja de música Sigue sin Sin necesidad Incluso me pudo ir al baño, güey Y no me van a atacar los animatrónicos, güey Que no pasa nada Vamos a quedarnos aquí Tirando barra Valiendo Madre Acá ¿Qué pedo? ¿Qué cuentas? Yo no tengo soda, güey Me hubiera gustado tomarme una soda Qué mal momento Ponerse a jugar Y no Y no ponerse En la mierda Qué Pinche Cueva Qué pedo ¿Y aquí qué, señores? ¿Qué hacemos o qué? Bueno La caja de música Sigue sin funcionar Y aquí están estos Te despegados No pasa nada Es que vamos a cantar Una canción de mal gusto Mientras pasa La canción Voy, cantamos Drey Barney Barney Es un Dale, cierto Vamos a cantarla Barney Un, dos, tres Barney es un dinosaurio Que vive en nuestra mente Y cuando resplande No, así ne va Y cuando se le hace grande El puto nos resmadrece Nos la mete a matar Cuando no necesitas Si oyes gritar al pedofilón Te mete mamacita Ay, qué rico Barney es un pervertido Sí Oh, qué es esto Finalmente, güey Finalmente Empieza la acción La guapo Si me siento sexy, güey Me siento sexy Que no pasa nada Si es cierto, güey Si es cierto Vamos a hablar de eso, güey El tipo, güey Vamos a hablar O sea, el tipo Lo miró en el otro El video Y yo me quedé Qué mierda Está feo A lo mejor por eso Por eso de tener Dos millones de suscriptores Yo me quedo ¿Cuánto tiempo llevará ahí? Quién sabe Está peor que el hermano Ese tipo Vota lo pendejo Ay, también salió jugando Con The Gamer Y yo me quedé What? Güey Es lo que hablamos Mira, los espantaste Ah, no te preocupes Hombre, ya Ya ha pasado Pasado A ver si no les agarre El pinche copyright Ay, que en serio Güey Tú hablas de youtubers feos Y los espantas Mira No pasa nada, mijo Hola, chiqueta ¿Quieres frituras? Aquí tengo ¿Qué pasa? Me quito la linterna Freddy, el violador Ha aparecido Para todos Más que no pasa nada Freddy es compa Freddy es compa Viste, ni siquiera Se me acercó Solo se me queda Viendo como Retraso mental Mira Uuuuh Creo que te ama Güey Pero es cierto Señores ¿Qué es eso? ¿Qué es eso De youtubers Morritos Negros Enfadosos Mugros Narizones Que andan en YouTube Y que Tienen dos millones De suscriptores Que pinches bots Son esos Güey Pásenme esos bots Hola, guapo Quiero que me agarro Ya, no Ni me agarro, vea Pero no da miedo Puta madre Puta madre Yo creí que me iba a salir Pinche noob Todo por el día Güey, nada, güey Maldito noob Tú eres el único Que pierdo en la ronda Una, güey En el día uno Perdió la ronda Uno Pero no da miedo Güey, no da miedo No, en serio No da miedo No, no da miedo Nada Ese fue mi intento Mi primer intento Llegué a la ¿A qué? ¿Tres de la mañana? Cambio Cambio Vale Yo no sé ni más De este juego Pero Intentar hacer algo A ver Dos No, es como se juega Entonces ya hago esto Ya hago esto Ya hago esto Ok Izquierda y derecha Control esta madre Pinchis pares Que se avienten, güey Ey, tráeme las Las troquetas, güey Las madres esas, güey Traigo hambre Güey, no traigo hambre Levantate Güey, me van a matar Así como yo Tengo 72 suscriptores Y ¿Cuánto tiempo hay un YouTube? No subo ni mierda Que se avienten ¿Este pueda Hacer Comparal ¿O Casi De las Tres Show Que se avienten Tres 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 Y no hay necesidad, güey Voy a poner las Tres 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 Guillermo Vuelve Porque cuando llegan se escuchan pues si estoy bien pro mi hijo un remix va a ser un remix algún dia 3,3,3 y este gameplay es patrocinado por el agua que sabe a mota esa madre sabe en squeak parece que ya comenzó 2 de la mañana y todavía no se han movido si quiero hacer nada es el trabajo más cerca del mundo si dale click al botón al botón para iluminar espérate pero hey, tienes una luz y aunque tu flashlights no se puede así que no te preocupes el lugar bueno creo que eso debería ser vea la luz vea la luz si necesitas mantenga la botón de música bien tenga una buena noche y hablaré mañana que con esto la coseta macho alguien debe de venir por enfrente es de ley que te van a llegar por enfrente y por detrás y por la derecha y va a empezar el bucan que no se van a hacer realmente no me interesa mucho en medio porque esa vieja no me va a atacar enséñanos a jugar rey enséñanos a jugar te enseño papi todo lo que quieras gay ah huevo no es para lo que me conviene este es el rap del dinero este es el rap del dinero wey presiento me va a salir alguien de ahi no me va a ser capaz de ponerle la mascara wey bueno como quieras no se porque lo presiento si no te da miedo que viento yo me asusté te estoy 18 predisco todo viejo guachas como hacer un pro viejo guachas ni sabia que estaba aqui el vato wey y terminé atinandole guachas ey no te quiero asustar pero no le has devuelto a la cajita pasa nada es que cuando cuando haces la cajita haces asi y haces asi el quisco el quisco si es el quisco wey es el pedo ahí viene mi jefa te da mas miedo que cualquiera el inventario mira ahí viene viene alguien wey bueno pues a la que llega este gordo le voy a dar vuestras Voy a hacer el quizco Apuntes enfrente Hola, ahí estoy, güey, ya me aprendí los comandos Mi verdadero es cuando Es que soy pro, viejo Sin gastar mucha energía, ¿ves? Pinche vato, guasha Guasha, guasha Así nomás Vete No te quedo aquí Me da miedo a ese vato, güey Siento que me está esperando a que vaya por Ese no es el pedo, sino que Ahí vienen los otros, güey Viste, compa, el vato No, ese no es el pedo, sino que escuché Acá, güey ¿Escuché los ductos? Sí, escuché los ductos y No pasa nada Solamente siguen dando vueltas Ilumínalo la cara como tonto Ya, hasta las seis de la mañana, güey Ya, ya vete perdiendo las tenis Nada, me falta que pierda, güey Perdí, no Pura verga, me la voy a quitar ¿Qué? 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 ¿Crees que me voy a quitar la máscara para que me mate, tío? Ay, sí, sí Que no pasa nada, mejor Un día lo entenderás Mira los ductos Ah, hueso Entre ellas el pro Se le cae todo de encima Tío, es la presión más fea que he tenido nunca Es que eres malo, Drey Eres malo Me pudo haber matado, pero no lo hizo Bueno, señores Hasta aquí el primer que a mí me da hueva Y más hacerlo solo Así es que Me saludos, gente Ahí nos vemos